Pinza punta plana. Los alicates de punta plana disponen de dos mortazas planas que se utilizan para agarrar y sujetar alambre. Crear dobleces angulares más anchos y amplios. Aplanar y enderezar el metal. Abrir y cerrar anillas de salto. Las puntas de estas pinzas son rectas y planas. Esto permite un agarre más uniforme y estable en objetos con superficies planas, alambres, cables y componentes pequeños. ¡Gracias!